Música Una piña, un mango, de preferencia que esté verde, que no esté muy maduro el mango Un pepino, dos limones, salsa guacamaya, tajín y chilimoy También un poquito de cacahuate, este es cacahuate japonés Lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir la piña por la mitad Que quede una mitad un poquito más grande y otra mitad más chica De esta forma Vamos a dejarle la ramita verde, que no está muy verde la piña Está un poquito seca porque tengo una semana que la compré Y estaba esperando la oportunidad para hacer el video Y pues no había podido, ya saben que casi se me estaba pasando Ya se me estaba echando a perder la piña y no hacía el video Vamos a sacarle la pulpa del centro a la piña Ya que le sacamos el centro a la piña nos va a quedar en esta forma Y vamos a partir la pulpa de la piña en cuadros pequeños Los voy a colocar en un recipiente El mango y el pepino también los partí en cuadritos pequeños Una parte del mango y una parte del pepino, no los partí todos Este, nada más una parte de menos de la mitad Y los voy a revolver justo con la piña Voy a revolver Ahora esto lo voy a poner aquí en la piña Voy a poner un poquito de cacahuate Este es cacahuate japonés Ahora voy a poner un poquito de guacamaya Vamos a poner chilimoy Aquí la cantidad que ustedes quieran También vamos a poner tajín Por último vamos a poner el limón Uno o dos limones aquí Ya depende de ustedes Si quieren poner mucho limón Si quieren poner un limón nada más Ya como a ustedes se les saltó Y así es como queda esta rica piña loca Espero que te haya gustado este video Y yo te espero en mi próximo video tips ¡Suscríbete al canal!